Va a ser presenciado acá otro D.G. Empieza el combate, señores y señores, del gran Sorel Elite contra Embo. Vemos muy agresivo a Embo. No te digo, eres el tema tan pesadible. He visto monos haciendo magia. He visto monos haciendo magia. Daño, 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 daño. Lo mató, lo mató. Así de simple. El Fer. Parece que no le ha gustado a Embo. Parece que no le ha gustado. Muy, muy, muy abajo que fue. Muy abajo. No sé si guardó el salto. Solo quise hacer el... No lo vi. Miren este malcriado, Dios mío. Está on fire, Embo. Es un enanito muy rápido ese Peter Pan, ¿no? Momento. Ahí vemos un fallo de Input del Backer, pero... Toda la intención, ¿no? Momento. mas example... ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sonido! ¡Ay, cuidado! Cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¡E бор a Rosse! y así que hay una oportunidad de no irse a su casita puede sobrevivir yo pienso que no le va a ir muy bien a Sorella en esta puede ganar pero ya sabemos el estilo SkyJay que se maneja es recolectar información va a ir a la base de datos, se regaló, se regaló, se regaló y listo, lo bueno es que Sorel no desaprovecha las oportunidades Embo trata de posicionarse, buscar su distancia para rascar un poco de daño con ese camping pero Sorel vemos que no lo deje demasiado veloz el momento en el que toma distancia es el momento en el que Embo genera el daño tiene que presionar lo corta, lo corta, lo corta trató de leer yo también roleaba lo estoy enroleando y se cayó, se ve muy extraño puede ser, puede ser, está presionando puede ser, está presionando con ese rage, un forward y listo pararte abajo de un link tampoco está bueno, no creo que lo mates y lo mató, dios mío que fuerte increíble ¿es Embox o Embo? no, es Embo 3, 2, 1, go 3 3 Sí, pecado, no me quiero que hasta las 10 no sea malo ¡Stock Battle! Vemos acá que... Vamos a ver la adaptación de parte de Sorelas del match pasado. Sabemos que recolecta información. ¡Kalos! ¡Hala mierda! ¡Agarró! ¡Agarró! ¿Qué fue? ¡Pucha tu madre! ¿A qué la cagaste? En lo personal a mí no me gusta, Kalo. Es un escape muy... muy extraño para mí. Ese es medio feo para los... No muy conveniente, no le puedes hacer ni no... No tiene plataformas... ¡No! 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 Yo no sé que hay maneras de... 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 de guardián... ... con... de Swap ir arriba. ¿Cómo debería ser yo? Yo... yo... Obviamente yo... El puño... El puño, cabezazo... Los ataques con arma. ¡Oh! Un deal de ataque. me parece que tenía salto una falla con un enemigo que te tira tantos proyectiles no sabes en que momento te corta el salto y vemos que Dembo está haciendo muy bien su chamba está chambeando bien el tiro de ataque lo parte a la mitad yo creo que el secreto era ir a un stage más pequeño tratar de cortarle el espacio a Dembo y tratar de presionarlo ya un stage tan grande que no lo puede alcanzar lo va a botar tiene arma a grandes stops incluso ese gancho está nerfeado no cuando no quiero decir un nombre rato cuando eso cuando eso se dice no no eso fue chiste a ver el match muerto vemos una gran remontada de parte de Sorel tal y como les digo pero no le duró mucho y vamos a ver si se recolectó la información necesaria para este combate cubriendo opciones cubriendo opciones siento que ese link se abre muy rápido de los combos la verdad se abre de los combos no le puede dar ni un golpe más que el otro búscalo no lo buscó no lo ofreció vamos a ver si le va a costar la partida por eso tenemos que pensar que eso dura esos dos golpes eso es a dos tiempos no era un backer tenemos una falla de input ahí terrible tenemos la presencia de Gran Loon lo mató no lo mató una contra una contra y no puede ser ay llegó en pellitas backer Dios mío Sorel jugando al límite y el Gran Loon ha venido a cargar su celular ha venido a cargar su celular yo quisiera también que me inviten de esa manera hay tantos vivos como es que hay 500 vivos mínimo jugará con Pokémon Trainer ¿cómo se llama? ¿se llama así? empezamos el último combate de parte de Embo y de Sorel vemos la risa acá de Encio que no deja de pasear muy bien pero es un momento cómico a la mierda irrespetuoso ya vemos la adaptación de parte de Sorel y no listo es insuficiente tiene salto muy bien pensé que había saltado en ese momento pero vamos 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 es el backer ahí Dios mío es un backer y lo mata creo que lo mató Spike por si acaso para asegurarlo creo que debe haber una intención de Spike en esos momentos mi Gran Clion Mancer bueno como te digo debe haber este una intención de Spike de por medio cuando los personajes están recuperándose desde muy abajo pero no la hay pero vemos un un gran control de parte de Embo la verdad tiene que llevarse ese kill de una vez si no se lleva ese kill de una vez va a empezar a rascar daño y no queremos que eso cueste después es el momento es el momento y no no hubo un buen punish pero vemos que tenemos un 100% de diferencia en el daño vamos a ver cómo lo controla Sorel es lo bueno de Kalos cosa buena de Kalos es que no te pueden matar con un Ape Smash o con un Ape vemos que Embo no tiene conocimiento de cómo llevarse a Krohn en el Ape así que puede regresar todo lo que quiere y regar todo lo que quiere sobre él Spike ¡Ay! ¡Tlanquearon los dos tiros! eso es para ver quién se va por Winners y quién se va por Losers señores no va top no va top uy Dios mío no 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 esa huevada lo va a golpear no 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 regresa no creo yo no creo que regrese Dios mío acá hay un problema acá hay un problema bueno vemos que Embo tiene dos victorias consecutivas Young Link win no 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 no